... Los 3.000 de avancias. Los 3.000 de avancias. Tira su momento. ¡Largaron! 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 ¡Largaron la carrera! ¡Largaron la carrera! ¡Largaron la carrera! Vienen de este lado, ¿eh? De este lado viene la punta. Vienen haciendo la punta el negro. Vienen haciendo la punta el negro. ¡Vamos! ¡Largaron, carajo! ¿Qué hace la punta? ¡Vamos, negro carajo! ¡Váñate al viejo no va! ¡Váñate al viejo no va! ¡Váñate al viejo no va! ¡Fáñate al viejo no va! ¡Gracias!